Alerta, alerta, alerta machista, que todo el territorio se vuelva feminista. Alerta, alerta, alerta machista, que todo el territorio se vuelva feminista. Porque el cargador es un juez que nos gusta por no ser. Y no es por el castigo, es la violencia que no ves. El cargador es un juez que nos gusta por no ser. Y no es por el castigo, es la violencia que ya ves. Es el individuo, y muridado para mi asesino. Es la desoparición, y es la violación. Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía. Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía. Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía. Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía. El violador eres tú. El violador eres tú. Los policías, los cuartos, los cuartos, los cuartos. El violador eres tú. El violador eres tú. La culpa no era mía, ni como decía. La culpa no era mía, ni donde estaba, ni donde estaba, ni donde estaba, ni donde estaba. ¡Ahora eres tú!